Hola amigos Superchivos, nosotros continuamos con más acá en Michelajú TV y con motivo de que este jueves 11 de agosto se celebra a nivel mundial el Día de la Nutricionista nos venimos hasta Altus Médica con la licenciada Linda Villatoro, nutricionista de Michelajú. Hola Lick, gusto de saludarla nuevamente, siempre es así desde lejos en el estadio. ¿Cómo está? Sí, bien, bien, gracias. Qué gusto tenerlo por acá nuevamente. Ya tenemos mucho tiempo de no estar justamente presencial en algo, de una actividad. De hecho creo que la última entrevista fue virtual. Sí, fue virtual justamente, hace un año creo. Hace un año, va a decir que solo la entrevistamos para el Día de la Nutricionista, pero... Lick, ¿qué tal? Cuénteme, recuerdo que hace dos años creo que inició con Michelajú. ¿Cómo ha sido esa experiencia de algo nuevo en el club? No en el fútbol, pero sí en el club. ¿Cómo ha sido su experiencia de ser la nutri oficial? Sí, ya tengo dos años de estar con el club, obviamente soy la nutricionista oficial. Ha sido una experiencia muy bonita. Cada vez se aprende más, cada temporada hay algo nuevo por conocer y hay nuevas cosas, ¿verdad? Porque cada cuerpo técnico viene con muy distinta mentalidad o con otras cosas que hacer por los jugadores y pues cada vez aprendo un poquito más con ellos. Y uno, ¿verdad? Que también va aprendiendo y hacer un poquito más de ejercicios o estar estudiando consecutivamente o mucho para estar actualizada con los jugadores. ¿Varía mucho de lo normal ahorita que dice estudio, de lo que estaba acostumbrada a hacer, a lo que se tiene que hacer con un jugador? Sí, completamente. La nutrición deportiva es otro mundo más extenso todavía. En la universidad yo no llevaba tantos cursos de nutrición deportiva y cuando me abrieron las puertas en el club pues ya actualizarme un poquito más con diplomados o algunos otros cursos pequeños que voy tomando para estar con una actividad muy buena con los jugadores. ¿Ha valido la pena los dos años? Porque es más tiempo, o sea, de lo que normalmente así la molestamos a veces que la vemos en Olintepec, en su clínica, por aquí, por ahí, decimos, Lica, ¿a qué hora descansa? ¿Ha valido la pena ese esfuerzo? Sí, la verdad es que sí, a veces termino muy cansada por tanto trabajo que hay que hacer y agradecida con Dios sobre todo, ¿verdad? Por todas las oportunidades que me da y por desempeñarme en diferentes ramas de mi carrera, ¿verdad? Porque estoy en nutrición comunitaria, nutrición clínica, nutrición hospitalaria y con los chicos del club, pues con la nutrición deportiva, pero sí, ha valido la pena. Y nosotros del club de los gorditos, dijera Lali, que venimos y ya no seguimos, pero bueno, Lali, que ese es tema aparte, hoy venimos a hablar de fútbol. A ver, cuéntenos, porque era algo que se habló mucho al inicio de la temporada, de ciertos jugadores que venían pasados de peso, lo que quería Marín y ellos, incluso se habló de jugadores que en su contrato se habla hasta que tienen que mantener eso. Sí, pero usted es la que está directamente ligada. ¿Cómo ha sido? Bueno, casi dos meses ya en eso. Ya, desde la pretemporada. Pues ha sido muy bonito porque, como les comentaba anteriormente, cada cuerpo técnico es completamente diferente. Y al inicio de la pretemporada tuve reunión, ¿verdad?, con los nuevos integrantes del cuerpo técnico. Planteamos objetivos con cada uno de los jugadores, con los chicos nuevos que vinieron, ¿verdad?, porque obviamente cuesta al inicio. Y habían algunos que obviamente no habían tenido una actividad deportiva frecuente, ¿verdad?, como otros que se han traído casi que todos los días un entrenamiento, por ejemplo. Pero sí ha costado un poquito, pero no ha sido difícil porque sí ha tenido un progreso y una evolución muy bonita a muchos jugadores. Tal vez muchos no lo ven, ¿verdad?, pero yo que estoy ahí cada semana con ellos, sí se ve el resultado de muchos jugadores. Y aparte que no es un tema de percepción porque nos pasa a nosotros, obviamente uso una camisa uno oscura, se ve más delgado, una de color claro se ve un poquito más gordito uno. Pero así pasa, que a veces en las fotos dice, pero ese jugador está gordo. Usted que le toca medir pliegues, medidas y todo eso, a ver, cuéntenos, ¿quién es el top tres de los que, dice usted, puche, a estos están, son los mejores hablando en su rubro? Porque eso no quiere decir que estar bien en esto sea automáticamente ser los mejores en lo deportivo. Claro. Sí ayuda, pero a ver, cuéntenos esas incidencias. Bueno, pues obviamente sí se toman pliegues, ¿verdad?, cutáneos para estimar el porcentaje de grasa, porque no solamente va a ser con la balanza, la balanza, perdón, para poder estimar el porcentaje de grasa, ¿verdad?, porque ellos son deportistas de alto rendimiento, entonces obviamente hay que tomarles los pliegues para poder sacar el porcentaje de grasa. Obviamente hay como porcentajes estimados para cada uno, ¿verdad?, se habló con los, con los, con los, con los cuerpos, con el cuerpo técnico para ver en qué porcentaje de grasa tenían que estar los jugadores. En pretemporada se tenía que tener por lo menos entre 12 a 14 de porcentaje de grasa y ya durante la temporada menos de 12 y justamente sí se nota mucho eso, vean los comentarios de que en fotografía se ven mucho más gorditos los, los jugadores, por ejemplo, pero ya teniéndolos en persona o viendo las evaluaciones y cómo va la evolución, sí se nota un gran, un gran cambio. Ahorita, obviamente tengo jugadores todavía arriba de 12 y los tengo en evaluación constante, cada semana vienen y cada semana se va cambiando un poquito la guía de alimentación para poder ver más la evolución de estos jugadores. Sí tienen un compromiso ellos, ¿verdad?, o sea, también está en su contrato, también tienen ellos como reglas de que si están pasados de un porcentaje de grasa, van a tener como que un castigo o más de algo, ¿verdad? Ya no recibiría sueldo, creo, así como estoy. Ay, no, ¿cómo crees? Pero sí, sí se va viendo todo esto el porcentaje y hay muchos que obviamente están por debajo de 10 y otros tres jugadores, que sí tengo como tres que están por debajo de 9. De 9, que sería así como que lo top, ¿cree usted en ese sentido? Porque a veces no está uno familiarizado con esos porcentajes, uno puede decir 8 es 8, 9 es alto, bajo, pero por lo que nos dice es así, no sé si llamarle ideal, pero sí lo mejor. No, sí, lo ideal para ellos es por lo menos estar en abajo de 10, pero hay, como les digo, hay muchos que están por debajo de 10, pero por debajo de 9 hay tres jugadores. Y se puede saber quiénes son, porque obviamente es como cuando uno le va bien en las clases, por lo menos premiarlos, decir estos son. Y la Lick me dice, es que tengo mi club de los gorditos, que le ama a ellos, los que todavía no han llegado a la meta, a esos los vamos a odiar porque sabemos que están trabajando y que están, y a veces eso es lo más complicado, y que es ese poquitío bajarlos. Sí, no, cuesta muchísimo, pero son muy disciplinados, la verdad, y también se comprende la parte en que muchos no están viviendo solos, por ejemplo, sino que viven en un hotel o en alguna casa en donde les preparan alimentación, entonces no va a ser tan igual a como yo les indico que tiene que hacer la alimentación. Como que estuviera con la esposa o la mamá, que ahí, ay, mira, mi hijo, esto me dijeron. Exacto, sí. De hecho, yo a muchos jugadores les digo, no, vengan con la esposa o háganles saber cuál es el plan de alimentación a la esposa o a la persona que les ayude a hacer la alimentación para que puedan estar familiarizados con esa nueva alimentación, ¿verdad? Pero sí, sí cuesta un poquito decir eso. A ver, dígame el top 3, Lick, no, no, o sea, ¿quiénes son los tres que están mejor en porcentaje de grasa? Los tres mejores, bueno, hay bastantes, pero los tres, ¿qué les mencionaba? Está Javier del Águila, Marco Tulio y Darwin. Darwin, ya verán, Javier González del Águila, Marco Rodas y Darwin. No quiere decir que los otros no estén bien, sino que están en rango ideal, pero estos son como los que están mejor. Sí, están como que los tres mejores, de hecho, tienen muy buena masa muscular, por ejemplo, ellos tres, entonces cada vez que yo les paso los resultados al preparador físico, sobre todo al profe Carlos, ellos están como en verde en las dos casillas, ¿verdad? Porque tienen un buen porcentaje de grasa y buena masa muscular. Hay muchos jugadores que obviamente tienen un buen porcentaje de grasa, pero la masa muscular todavía falta, y de hecho estamos trabajando en eso también para poder como compensar estos dos y estar en los mejores niveles. Bueno, sin duda, queremos agradecer. ¿Y cómo ha vivido ahora, pasemos de lo profesional a lo deportivo? ¿Cómo sufre usted un partido? Porque ahí vemos sus historias cuando está en el estadio, vive el partido. ¿Cómo vive la nutri un partido? Sí, no, bueno, ahora estoy viviendo casi que semanalmente al estadio también, porque hago como visitas a los entrenamientos del club, ahí estoy viendo el entrenamiento, tenemos charlas con el cuerpo técnico, ¿verdad? Como les digo, con el profe Marini, con el profe Freddy, con el profe de arqueros y con el profe Carlos, porque el profe de arqueros obviamente también está involucrado un poquito en cómo van los tres porteros, ¿verdad? Porque también es muy diferente la alimentación de ellos, porque ellos no se mantienen en movimiento en toda la cancha, sino que solo saltando o de un lado a otro, entonces la alimentación es completamente diferente y la evolución también es muy diferente con los arqueros. Y obviamente tenemos comunicación con ellos cada vez que yo voy a los entrenamientos. Y pues aparte también trato la manera de participar en los juegos, ir al estadio para poder apoyar al equipo y de hecho me miran ahí los jugadores y saben que ahí está la nutricionista también apoyando. No pueden comerse nada después, solo la pizza pospartido que esa no les alcanza. No, de hecho a veces la incluimos un poquito en los menús de viaje, ¿verdad? Porque obviamente no se compensa bien y por los regresos, por los horarios, pues también se va compensando un poquito por los carbohidratos. Bueno, y para los simples mortales como nosotros, ¿dónde la pueden encontrar, Lix? Si quieren ser dirigidos en su dieta por la nutri oficial de Xelajón, ¿dónde la pueden encontrar? Si me pueden encontrar aquí en Torre Pragera, Xela, en el nivel número 3, oficina 312. Y pues mi número de teléfono de aquí en la clínica es 5557-8657. Bueno, no creo que lleguemos a ese porcentaje de grasa, pero sí vamos a mejorar. Gracias, Lili. Y de antemano, muchas gracias siempre por apoyarnos y feliz Día de la Nutricionista. Gracias. Que es este jueves. Sí, este jueves es el 11 de agosto, es el Día de la Nutricionista. Y muchas gracias, Piqui, por venir, por visitarme y qué gusto tener visitas como usted. Bueno, pues gracias a usted y gracias a Altus Médica que siempre nos ha abierto las puertas. Y a todos ustedes, aficionados superchivos, continuamos con más acá en Xelajú TV.